Un yanqui viaja a la ciudad montado sobre un poni Lleva una pluma en el sombrero y grita macarroni Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tu conquistarás Fui al campamento con papá para buscar al piste Y vimos que en el campamento nadie estaba triste Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tu conquistarás Llegó el general Washington montado en su caballo Y sus soldados le siguieron un montón de años Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tu conquistarás ¡Sí! ¡Gracias por ver!